¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Luján! ¡Vamos, Luján! ¡Vamos! 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 Pero es que tiene una cara sonrida, ¿eh? Ay, 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 que vas a ganar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay ¡Suscríbete! 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 y la varilla para que la llevas ¡Vamos! ¡Vamos Hugo! ¡Vamos! ¿Estás acostumbrado a esto con las cabras? ¡Vamos! 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 y y y y y y No, 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 no. no avisa leiva avisa leiva de chica si no se es ni quien es pisto eres peter parque como se llama esta? peter parque por que? porque el es camara no y peter parque es camara? camara peter parque es peter ah no lo sabia ah 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 ¡Gracias!